¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en el Festival Carnavalero Domingo de Tentación. Vamos a bailar junto a 100% Sanay. El día de hoy en la cobertura total de Bolivia News. El Corsal de la Noticia. El día de hoy en la cobertura total de Bolivia News. El Valle News. Cien por cien Cien por cien Cien se anima a formar parte de esa fraternidad En pleno crecimiento En proceso de crecimiento La fraternidad de Salay cien por cien Los ensayos son realizados Todos los domingos por la tarde acá en Plaza Cantuca Y la fraternidad de Salay cien por cien Ahí están los cuernitos de Johnny Y ya se viene la conversa Ucranios por siempre Adiós 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 Tú eres el corazón Porque te alejas de mí Yo no estaré No me olvidaré de ti Tú te alejarás Y mucho no quedaré Triste viviré Y olvidarte no podré Ven atrás, ven atrás Eso es, todo en tu cabeza Tú eres la chica que yo más quiero Toda mi vida haría por ti Con soltera, ven a mi casa Viviré entera fuera de ti Tú eres la chica que yo más quiero Toda mi vida haría por ti Con soltera, ven a mi casa Viviré entera fuera de ti Viviré entera fuera de ti Ven a mi casa Toda mi vida haría por ti Tú eres la chica que yo más quiero Toda mi vida haría por ti just fui los Porque a mi vida soка ¡Gracias!